Me llamo Inacio Zatarain. Hace 50 años me fui al monte con los carlistas para luchar a favor de don Carlos. Eran malos tiempos desde que en 1868 se impuso en Madrid el gobierno revolucionario. Por aquí, pues empezó a extenderse el malestar desde la llegada al trono de Amadeo I, el italiano. El partido carlista hizo mucha propaganda aprovechando el malestar existente por medio de panfletos y periódicos. Las ideas que difundían estos papeles prendieron pronto en gran parte de la población y se vendían fotografías de don Carlos y otros jerifaltes del partido que se circulaba de mano en mano en lugares públicos. En las tertulias se hablaba mucho de política y se trajinaba con los nombres de los generales que iban a dirigir la inevitable subrevación y con noticias de alijos de armas. En mi pueblo casi todos éramos carlistas a excepción del alcalde, el médico y el maestro. Por cierto que este último, el maestro, hizo aprender a los niños de la escuela de memoria el texto de la Constitución y eso que escasamente entendían el castellano. Sentaban mal las medidas del gobierno contra los carlistas y el clero. Llegaron a llevar a la cárcel gentes por llevar boina blanca o boina de aro y bigote al estilo de los soldados carlistas de la Primera Guerra. A pesar de las nuevas disposiciones de libertad de religión expulsaron del país a los jesuitas muy arraigados en la población. El clero reaccionaba ante tanto abuso predicando abiertamente contra el gobierno y en las iglesias se recogían firmas a favor de la Unión Católica. Aún me vienen a la memoria los encendidos sermones del cura del pueblo en aquellos días. Informos de la Unión Católica y la Unión Católica Inferno goa ingerua, izan txan lehen irautzalea, eta lehen demokrata. Aban eta eba, izan txiren, bere jarraitzaleak. Ondoren goa kere gizaldietan, bide bera jarraitu zutelarik. Eta azkenean, gobernu irautzalea sortuz. Elektioak, kriztau maiteak, elektioak, bayonetak, bayonetak eta bayonetak, eta ez besteri. Ara zonen gakoa, ez pataren puntan dago.